Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes comenzando esta semana con más fríos y señores, se nos viene un tremendo frío y ya vamos a cambiar de temporada este próximo 21, pero siempre con las ganas de estar con ustedes, comentarles los temas más importantes que hemos visto para que usted pueda conocerlos de primera mano. Bueno, vamos a hablar en instantes con el alcalde de Tocovilla para conocer todo lo que están haciendo todavía allá en el lugar con los familiares de los mineros bolivianos fallecidos. Se ha rescatado a uno, lo sabemos, el sábado se da esta feliz noticia, el señor Condori, quien ya ha salido del hospital. Estaremos con todos los detalles sobre todo lo que se está logrando en aquel lugar para colaborar con la familia de los fallecidos. Y también vamos a estar hablando acerca de este conflicto que se está dando entre Adepcoca, Cofeca y qué está pasando en los yungas con las federaciones de productores de la hoja de coca. Ha habido un muerto, una persona que ha sido asesinada el pasado 13 de junio. ¿En qué condiciones, en qué situaciones, por qué se está dando esto? Desde el gobierno se ha dicho que hay matoneaje y sicariato por parte de Adepcoca allá contra los productores, contra los comunarios. Vamos a conocer de primera fuente lo que está aconteciendo en los yungas. Y también quiero saber qué vamos a tener. Paulita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, les voy a contar un poco de lo que vamos a tener esta noche en Hora 23. Una buena noticia junto a un boliviano, Rodrigo Urquiola, a quien lo felicitamos desde el programa, porque su cuento allí resultó ganador de un premio internacional en España. Uno de los premios más destacados en su género y en lengua castellana. Así que esta noche vamos a conocer todos los detalles al respecto. Y sin duda es una noticia que nos alegra muchísimo. Qué buenas noticias, buenísimas. Pero también él tiene buenas noticias para darnos. Sí, que la selección trabaja ya pensando en el partido frente a Perú. Mañana se juega ese contejo a las 17 horas con 30 minutos. Reconocimiento del campo de juego allá en el Maracaná por parte del seleccionado nacional. Villegas anticipa algunas variantes, Leo Baca, Ramiro Baca, Saúl Torres, Roberto Fernández, serán opciones para cambiar la cara al seleccionado nacional. Tendremos los detalles más adelante. Hablaremos del video arbitraje y estaremos con los mejores goles que se han marcado hasta ahora en esta Copa América. Evidentemente, la temperatura está baja, pero usted disfrute del calor que le ofrece Hora 23. Qué lindo. Buenas noticias, ¿no es cierto? Buenos temas para que usted se quede con nosotros. De inmediato, por favor, entramos en contacto con la ciudad de Tocopilla, con el alcalde de aquella región, don Luis Moliano. En la tarde de este jueves en Chile, un derrumbe en la mina San José de Tocopilla dejó a tres personas atrapadas, que se encontrarían a 70 metros de profundidad. Y es que el presidente boliviano Evo Morales incluso ha mostrado consternado y ofreció ayuda a Chile para rescatar a los tres mineros de esta nacionalidad que están atrapados desde el jueves en la mina San José. Bueno, seguimos en curso por las labores que habíamos planificado durante la madrugada y que hemos ido ejecutando. Primero, antes de las cuatro de la mañana, buscando detonaciones pequeñas controladas de la roca que permita liberar la obstrucción que a través de un material robusto, macizo, se había generado en uno de los túneles internos. Han encontrado a uno de los mineros que está en buenas condiciones físicas, que acaba de ser trasladado al hospital, un segundo que ha sido encontrado fallecido en el lugar y un tercero de la persona que está desaparecida. Estamos en representación del Estado boliviano, de la Cancillería, cumpliendo función de coordinación con las autoridades chilenas respecto a todo el dispositivo de rescate. Vamos a empezar a recorrer los distintos sectores de la mina hasta que encontremos esta persona y esperamos encontrarlo con vida. Lamentablemente, es algo encontrado sin vida. Los equipos de rescate y todas las autoridades en este momento están trabajando para poder retirar el cuerpo de la mina. En el caso de las dos personas fallecidas, se los repatriará al país. Lo que yo quiero es llegar ya, no más allá de donde está mi hermano, mi hermano y mi sobrino están ahí. Queremos traerlo a mi hermano aquí para dar la sepultura aquí en Bolivia. Estamos agotando con don Luis Moliano, el exalcalde en Tocopilla, a quien saludo. Le agradezco por compartir con nosotros unos minutos para poder hablar de esta tragedia que les ha azotado estos días. ¿Cómo está don Luis? Buenas noches. La verdad creo que estoy, digamos, dorido. Dorido de verdad, de corazón. Yo soy una persona cristiana que cuando me entero que hay tres personas al interior, esta historia es triste porque estábamos esperanzados. Creíamos de verdad en Dios que las tres personas íbamos a recuperar. Cuando se intentó ingresar, había golpes que indicaban que al interior había personas que estaban escuchando. Estábamos pensando que eran los tres. Lamentablemente, dos de ellos fallecieron, un padre y un hijo. Y solamente una de ellas recuperó la libertad de salir del interior con pie. Este tema es un tema grave porque involucra el tema minero, un tema tan delicado. Así como la pesca también es delicada, la mayoría, el riesgo de un derrumbe, de caída de una roca, puede complicar la vida de muchas personas. Esta vez, lamentablemente, le tocó a tres personas bolivianas que estaban trabajando en la mina San José. Y hoy estamos con condiciones de decir que lamentablemente solamente una de ellas se salvó y que definitivamente de dos personas fallecían. Esto confirmado. Quiero agradecer de verdad a la gente del BOPE de Carabineros, a la municipalidad de Tocopilla, que dirijo. Por supuesto, a la gente de los mineros de Tocopilla, que fueron muy importantes. Por supuesto, también agradecer a los bomberos. Y cada uno de ellos cumplió un rol importante. Estuvo el cónsul, estuvo el viceministro conversando con nosotros. Y vio en terreno como hicimos todo un esfuerzo, pero todo un esfuerzo para sacar adelante. Creíamos de verdad, de corazón, que estas personas recuperaran la vida, la vida, la que van a estar con nosotros. Lamentablemente, este derrumbe se salvó y solamente uno de ellos consideró la posibilidad de vivir. Estuvo en el hospital y hasta afuera del hospital. Y hoy día estamos diciendo que ojalá saquemos el segundo cuerpo, que todavía no ha sido retirada hasta hora de la tarde, en la cual podamos entregarle a su familia para poder soportarlo dignamente. Es decir, que el segundo cuerpo todavía no ha sido rescatado. Por favor, vuelva a recalcarme esto. Sí, correcto. Durante el día de ayer se intentó, se ubicó el cadáver de la segunda, en este caso del papá, del niño, que había sido retirado antes. Y el lugar es muy difícil de ingresar. Es muy complejo, es una zigzag. Y es por una pendiente muy fuerte, lo que indica que Inglaterra es muy delicado, es muy peligroso. Y están trabajando profesionales técnicos de alto nivel. Y el gope, el sernacionín y también el cuadrillo de ingenieros de copia. Pero aún hasta el día de hoy, en la tarde todavía, se está intentando por todos lados. Ojalá recuperar el cuerpo. Ya está identificado, que sabemos que está ahí. Pero hay que sacarlo, sacarlo con las pendientes que hay. Entonces, son 150 metros más o menos, se calcula el lugar donde están instalados ellos. Donde se volvieron a instalar en el segundo nivel. Y de ahí en adelante hemos estado durante ya dos días y medio, ubicando primero los cadáveres y después retirando. Yo creo que durante el transcurso de la tarde debiéramos tener, de aquí a la noche, debiéramos tener novedades. Ojalá que así sea, don Luis. Quiero consultarle algo, porque usted ha debido tener la oportunidad de hablar con el señor Condori, el que ha salido con vida de este derrumbe. Él ha comentado en principio, en principio, de que el muchachito Beisaga, por salvar la vida de su papá, habría perdido la vida en primera instancia. Es así. Yo conversé con él, es muy amigo mío, es una persona que está muy ligada, y es un hombre que siempre es muy agradecido. Yo creo que cuando conversé con él me dijo, y este es un tema de lógica, el padre protege al hijo y el hijo protege al padre. Claro. Cuando se produce el derrumbe, yo creo que ambos quisieron protegerte, cuidarse. Y lamentablemente la fuerza de esta corriente de tierra y de piedra, lamentablemente, arrastró a la persona. Los separó. Y lamentablemente ambos fallecieron. Qué lamentable realmente. El señor Condori ya está fuera de peligro, ya está viendo normalmente o sigue... Totalmente fuera de peligro. Totalmente fuera de peligro y aún más. Está bien. Él tenía mucha fuerza, mucho cariño, estaba muy agradecido, pero además es una persona de mucho valente. De verdad es que reconocerlo, tiene un hombre que quería ayudar. Por eso lo dice todo. Él quería ir a ayudar. Él decía que hay un nuevo ser importante. No se lo podía, porque estaba lógicamente bajo el efecto de lo que es el tema médico, estaba golpeado. Pero aún así él tenía ese espíritu en su corazón, ir a compartir la oportunidad de ayudar a sus conterráneos. Y de verdad, como dijo, creo que el hombre me dice el cariño y el respeto de un puerto, de un puerto llamado Tocopilla. Exacto. Con ustedes quiero decirles, estoy contento por un lado. Él demostró la valentía que tienen ustedes para seguir luchando. Que estaba hospitalizado, él quería ir a la mina, ir a recuperar, ir a ver a sus conterráneos para ayudarlo. Este es el nivel de cariño o respeto que tienen entre ustedes. Y eso hay que hablarlo. Ahora sabemos que el señor Condorí ha hablado ya con su hija, quien le ha dicho que quiere verlo ya lo más pronto posible en la ciudad de La Paz. Ahora, con relación a los familiares de la familia Beisaga, por favor cuéntenme quiénes son, cuántos están en Tocopilla. A ver, yo estuve conversando con la dama, que es la señora de uno de ellos, con quien le convertamos, le pusimos un psicólogo, un chiquiatra, para contener. El tema emocional es muy difícil manejar, sobre todo cuando no está una persona profesional, para decirle, señores, cálmese, manejar el tema es difícil. Y además está la cobertura de la PDI, Tocopilla, tenemos la municipalidad que ha hecho un esfuerzo de poner profesionales para que ella también esté resguardada desde el punto de vista emocional. También se están llegando a algún tipo de líderes, comida, porque ellos permanecen ahí. Han sido muestros y claramente están ahí, pendientes hasta que salga, digamos, a la segunda persona. Esto hay que valorarlo también, porque son personas, son mujeres, y hay un grupo de personas que están ahí, hay otras personas bolivianas que están acercados y están, de verdad, estóricamente, esperando ahí, recuperar el cuerpo para poder proceder al tema legal, para decir que lo vea el servicio médico legal, que lo vea el juez, que dé contacto, y después de todo eso, entregarlo a quien corresponde para la circunstancia respectiva. Exactamente, porque familiares de acá, desde Bolivia... Estuvo el cónsul también, el cónsul estuvo del minuto uno acá, el viceministro llegó el día de ayer, yo compartí con ambos, y de verdad, están muy agradecidos, y por supuesto, yo muy agradecido que ellos hayan venido, para que diran, todo el esfuerzo que hicimos, todo el esfuerzo, se los juro, que aquí no se escandimó ninguna cosa. Estaba bombero, estaba Semestomín, estaban los mineros, estaba Codelco, vinieron bomberos de otras ciudades, trabajaron todo un aparato técnico de profesionales, y todos tratando de buscar por todos lados, en el menor paso posible. Y este tema, lamentablemente, el rumbo fue tal, que había sepultado a las personas. Eso es lamentable. Yo soñaba, de verdad, haber recuperado a las tres personas con vida. Ha sido 37 horas intensas que hemos estado siguiendo a través de los medios de comunicación, todo lo que usted está diciendo lo hemos corroborado a través de los medios, con el equipo, con la maquinaria, y también las personas allá instaladas, que ahora, como usted me indica, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder rescatar el cuerpo del papá, que apellida Beizaga, ¿no es cierto?, en el lugar. No vamos a hablar de plazos ni de tiempos, ¿no es cierto?, pero hemos quedado claros en que es muy peligroso en este momento por la pendiente que existiría. Este tipo de problemas constantemente pasan en las minas, señor Moyano. Bueno, esto pasa, seguramente, en todas partes del mundo. El tema es cómo manejarlo, porque aquí el tema es cómo trabajar. De tal forma es segura, creo que aquí la experiencia que tienen las personas indicaba que no es bueno, no es prudente, digamos, meterse a una mina que no tiene conocimiento. Ellos sabían, y ellos estaban soñados, pero de repente la diferencia, yo por eso tenía dudas, pero al señor Contrero lo conozco, cuando conversé con él me dijo, no, son personas que sabían, y me llamó la atención, niño de 19 años, que sí, trabajaba con su padre. Lo que tú dices es una verdad, seguro que el hijo corría a proteger a su padre, y el padre puede proteger a su hijo. Lamentablemente, ambos fallecieron, y es lo más trágico y lamentable de todo. Por eso las condolencias del alcalde Luis Moyano, para todo el mundo boliviano, sabiendo que aquí en Tocovía se murieron dos de ustedes, es una cosa tan dramática como es, buscando trabajo, buscando la tendría a la hora. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, señor Moyano, por la sinceridad con la que se ha referido a lo que ha acontecido. Realmente también lamentamos lo que ha pasado, pero igual reconocemos todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para recuperar este cuerpo y también para haberlo logrado en 37 horas sacar al señor Condori de allá con vida. Lo demás ya es también parte del destino, parte de la vida, ¿no es cierto? Son cosas que pasan dentro de la mina, desgraciadamente. Ustedes tienen una experiencia muy fuerte con lo que ha ocurrido en el año 2010. De ahí han sacado una experiencia grande que ha servido de ejemplo para todo el mundo. De todas formas, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes del rescate del cuerpo de papá Beizaga. Mil gracias y muy buenas noches. Gracias. Ustedes saben perfectamente que tanto nuestro país como todas otras naciones donde se hace este tipo de actividad minera corren el mismo riesgo, como lo acaba de decir el alcalde de Tocopilla. Pero en medio de esta tragedia estamos viendo una vez más la unión de dos países, Bolivia y Chile, para sacar adelante el rescate, en este caso, de tres mineros, de tres trabajadores de esta mina. La mina San José en Tocopilla. Uno de ellos con vida, dos fallecieron, a uno ya se lo sacó el pasado sábado, pero falta todavía sacar el cuerpo del papá de la familia Beizaga. Sus familiares aquí están pidiendo ayuda, ayuda de las autoridades, ayuda del gobierno para poder repatriar los cuerpos. Quieren enterrarlos aquí en Bolivia, quieren velarlos aquí en nuestro país. Veamos estas imágenes que son tan claras con relación al trabajo que se ha realizado estos días. 37 horas arduas de intenso trabajo, las 24 horas del día trabajando, planificando qué hacer, por dónde entrar. En un principio trataron de destrozar una enorme roca de dos toneladas, de dos toneladas que estaba taponeando justamente el ingreso de la bocamina. No se pudo, pero trataron de hacerlo, lamentablemente aquello ingresó un poco más, pero lograron por otro lado, sí, dar con el señor Condori, que era el único que ya estaba con vida. Estamos, por favor, me reiteran, con el señor Sinforiano Beizaga, que es hermano justamente de Lenny Beizaga. A ver, Sinforiano, muy buenas noches. Buenas noches. Le agradezco a ustedes por llamarme. En primer lugar yo estoy bien apenado, ¿no?, con esta situación. A mí te llevo un mes que vengo al campo, a Santa Rosita, y a ver, su casa, arreglar su casa, para que llegue el cuerpo. ¿Cuándo piensa viajar, don Sinforiano? Ahorita estoy de ir para allá. ¿Ya está saliendo para allí? Sí, estoy en Montero y estoy de ir allá a Santa Rosita. A Santa Rosita, ¿dónde estaba la casa de ellos? Sí, allá estoy de ir a arreglar, ¿no?, las cosas, como, este, para hacer un dolor. Perfecto. ¿A qué distancia de Montero está Santa Rosita? Montero está por lo menos, ¿no?, 30 kilómetros, 30 kilómetros. 30 kilómetros. ¿Quién espera allí a los cuerpos de la familia Beizaga? Siete hermanos y dos, tres, ¿cómo? ¿Siete hermanos? Sí, y dos, ¿cómo puede? Mi otra hermana está en Chile, en Chile está ahorita. ¿Ella está con todos los trámites, los preparativos para poder repatriarlos? Sí, sí, a esto ha ido a hacer trámites y a verlo, ¿no?, cómo están ellos allá. Y también está su esposa allá, ha ido, de aquí, de esposa. Ahora, dígame, don Sinforiano, ellos se fueron ya hace más de seis años, ¿no es cierto?, a Tocopilla. Sí, sí. ¿Por qué se fueron allá? Ellos han ido a buscar la vida, para ir a trabajar, ¿no? ¿A qué se dedicaban antes en Montero? A qué se dedicaban a agricultores. ¿Eran agricultores? ¿Qué cultivaban? ¿Qué cultivaban? Que se daban ahí, en ningún caso, se sembraban. ¿No les daba para comer? Sí, ahí es el aceite que apretaba y no daba, entonces, ahí va a usar la mina para allá. Ahora, estando allá, ellos no trabajaban directamente en la mina. Tengo entendido que trabajaban limpiando ductos, ¿verdad?, de la mina. Sí. En general, no sé, en general, no sé cómo es el trabajo allá, no sé, yo he trabajado aquí en la mina, tampoco, yo fui a Chile, tampoco, no, pero el tío también. Ahora, ¿ellos le contaban cómo se sentían allá, cómo estaban ganando, cómo estaban viviendo? Según él, me confirmaba que decía que estaba ganando bien. Lamentamos mucho esta tragedia que está enlutando a su familia, don Sinforiano. Gracias, más bien, por hablar con nosotros, porque sabemos que está en un momento muy duro, muy difícil. Y como usted dice, yendo a preparar la casa o el lugar donde... ¿Los van a enterrar en Santa Rosita? Sí, allá va una, ¿verdad? Muy bien. Gracias, don Sinforiano, y estamos aquí prestos para lo que ustedes gusten. Muchas gracias a usted, señorita. Gracias a usted. Gracias, gracias, y realmente los acompañamos en sentimiento. Gracias por compartir con nosotros un poquito de ellos, de papá y el hijo de la familia Beisaga, que han fallecido justamente en esa mina. Y nos reiteramos, reiteramos, el cuerpo de papá aún no ha sido rescatado. Allá en Chile, en Tocopilla, continúan realizando trabajos esforzados para poder dar con su cuerpo. Saben el lugar donde está, pero para acceder justamente a esa zona es un tanto peligrosa. Hay una pendiente de 150 metros, pero vamos a ver, esperemos en las próximas horas ya tener alguna novedad. Continuemos ahora sí conociendo los datos de las temperaturas, el tiempo, cómo se está comportando en nuestro país. Tomamos contacto rápidamente con la ciudad de Santa Cruz. Allá nos está esperando el ingeniero José Luisa y la director de Desarrollo y Explotación de YPFB para hablar de un memorándum de entendimiento. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, me tiene que contar, por favor, porque esta es una buena noticia. A pesar de que todavía estamos hablando de un memorándum de entendimiento para vender gas a la Argentina, ¿no es cierto? Pero específicamente a la Shell en la Argentina. Así es, en realidad son tres memorándums de entendimiento que se han firmado. En primer lugar, tenemos dos memorándum para suministrar gas en el sur del Perú con las empresas Calpa Generación y Engie Energy, el cual permitirá suministrar entre 6 y 10 millones de metros cúbicos a estas termoeléctricas que tienen una capacidad de generación de energía de 1.200 megawatts. Esto es importante para nosotros porque nos permite consolidar como una empresa confiable que suministra energía al cono sur de Sudamérica. Exactamente. Ese sería uno de los acuerdos, ¿no es cierto?, con el sur del Perú. El de la Argentina, por favor. Así es. El otro acuerdo que hemos firmado es con Shell Argentina, el cual nos permite suministrar también gas en contratos interrumpibles y en firmes en corto, mediano y largo plazo. Esto nos va a permitir también hacer posibles intercambios de gas natural con GNL, con el cual pensamos también llegar a otros países del cono sur. Estos acuerdos son importantes porque nos permiten tener intereses de compra por el cual nuestro gas va a ser valorizado de mejor manera y vamos a vender a un mejor precio del que hoy tenemos en nuestros contratos. ¿Cuánto estamos vendiendo actualmente? Porque la Argentina está recibiendo gas natural por parte de Bolivia. Así es, actualmente tenemos un contrato con Argentina y con Brasil que representan un importante volumen, estamos hablando de 18 millones de metros cúbicos a la Argentina y 31 al Brasil, que en futuro el contrato a Brasil, como entienden, ya está por concluir. Sin embargo, tenemos que consolidar nuevos mercados para continuar suministrando este volumen y garantizar otro más. Ahora, cuando se habla de un memorándum de entendimiento, ¿qué significa? ¿Todavía tiene que pasar algún proceso, no es cierto? Para que le cuente esto al país, por favor. Así es, son las primeras negociaciones que estamos teniendo con estas empresas que a futuro nos permitirán consolidar estos mercados. Ahora, si es que llegamos a concretar, ¿de cuánto estaríamos hablando en términos económicos de ganancia para el país? En términos económicos se va a definir una vez tengamos la propuesta de contrato. Como entienden también, estamos iniciando los memorándum de intenciones de compra y venta de gas. Eso significa que tenemos que seguir una etapa todavía para la negociación que incluirá precios, volúmenes en firmes, volúmenes interrumpibles y esto permitirá valorar mejor nuestro gas. Muy bien, le agradezco mucho por la información. Nos alegramos y esperamos que realmente este memorándum, estos memorándum de entendimiento lleguen a buen puerto y se hagan, se concreten para beneficio económico de nuestro país. Gracias y buenas noches. Gracias. Nuestro hermano Eduardo Apasa ha sido asesinado, directamente lo han encañonado en el corazón con un disparo de arma de fuego. En primera instancia, se hacía referencia de que podía haberse tratado de algún asalto. Sin embargo, solamente estamos hablando de alguna hipótesis, por lo que estamos esperando a que el personal de la policía de Asunta traiga el cadáver. Nosotros sabemos a qué les estamos afectando, qué intereses. Es por eso que presumiblemente ellos serían los actores intelectuales. Los compañeros de COCA han llegado al extremo. Toda esta responsabilidad se cae en el dirigente de COCA. Este mensaje de WhatsApp textualmente dice lo siguiente. Su nombre, lo que nos ha pasado es Artemio Spurco Mamani. Y por algunas declaraciones que él mismo ha vertido, ¿no? Una información inicial hace referencia a que se tendría un aprendido y que estaría siendo conducido a la Ciudad de La Paz. Él seguramente va a arribar en las siguientes horas. Y, bueno, vamos a poder realizar nuestra labor investigativa para conocer detalles y por qué razones él ha sido aprendido y está siendo conducido a la Ciudad de La Paz. Este asesinato ocurrido el pasado 13 de junio en el municipio de La Asunta. Y en principio ya se detuvo al autor material en este caso, el que habría ejecutado justamente el disparo. Que sería Antonio Surco, que ya se encuentra con detención preventiva. Pero él ha implicado a cuatro personas de quienes dijo que le habrían incluso ofrecido dinero, 15 mil bolivianos. Exactamente, está hablando de Roberto Chira. Pero que también estaban involucrados Sergio Pampa y Edgar Bautista. Tenemos en el estudio a Wilfredo Lioquia, que es de la Federación de La Asunta, de donde pertenecía justamente el fallecido, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Don Wilfredo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero agradecer a Bolivisión por cedernos este espacio para poder hacer notarlo, ¿no? Este gran dolor y luto que hemos vivido la familia asunteña. Lastimosamente, quien falleció fue Eduardo Apasa Aica, quien era secretario de Hacienda, ¿no? De la Federación La Asunta. Acabamos de asumir el 4 de mayo recién este directorio y lamentablemente nuestro hermano Eduardo, de 37 años, acaba de perder la vida en una situación tan crítica y tan conmovedora, principalmente para nuestra Federación, para la familia, para las comunidades quienes le hemos conocido a él en vida. Un compañero muy dinámico, tranquilo. No era una persona que se hacía problema con la sociedad, mucho menos con los dirigentes quienes le hemos conocido, ¿no? En este poco tiempo. Un hecho muy lamentable que nos ha dejado dolor, pena, ¿no? En la familia. Y el hecho de que él haya sido dirigente de esta Federación, pues nos llena de mucha tristeza y esperamos que las autoridades puedan dar celeridad en este hecho. No es nada grato tener que enterarnos de esto, que lamentablemente no ahora tenemos ya un detenido. Esperemos que puedan finalmente darse con todos los actores, no solamente materiales, sino también intelectuales. Creo que la justicia tiene que tomar en realidad celeridad para que en los posteriores no podamos lamentar este hecho tan lamentable. Eso quisiéramos todos, que haya celeridad en los procesos legales, ¿no es cierto? Pero al parecer ya el señor Sergio Pampa, quien ha sido justamente sindicado por ser uno de los autores intelectuales, se encontraría en la clandestinidad, al menos así lo ha declarado su propio abogado. Don Wilfredo, ¿qué cree usted que ha pasado? ¿Esto es un ajuste de cuentas? ¿Hay algún problema entre Adepcoca y Cofecay con la asunta? ¿Cuál es el problema para que podamos entender? Hace un tiempo atrás ya, ¿no? Adepcoca y Cofecay tenemos posiciones muy encontradas, posiciones muy distantes. Primero que Adepcoca es una institución muy reconocida a nivel nacional e internacional por toda su trayectoria en los años de vida, ¿no? Como institución cocalera de los Junos de la Paz. Pero es una enta administrativa, de acuerdo a sus estatutos y normativas, es una instancia administrativa que se dedica netamente a lo que es producción y más que todo comercialización de la hoja de coca. Y Cofecay es una instancia sindical que vela el desarrollo del sector, de la región, el tema caminos, puentes, salud, educación. Es muy amplio y en su trayectoria vemos a Adepcoca de repente un tanto contestatario, ¿no? A los gobiernos de turno y principalmente en esta gestión. Y Adepcoca ha mantenido esa línea, ¿no? En todo caso, el Cofecay al que pertenecemos las federaciones somos, ¿no? Al final la asunta es parte de Adepcoca y es parte también de Cofecay. Mantenemos cierta coordinación con las autoridades de Estado por el mismo hecho de que hay que generar proyectos, beneficios, ¿no? A la región. Y al parecer eso nos ha traído cierta dificultad porque generalmente se nota una especie de pugna de liderazgo. Eso se ha notado durante años, pero en esta gestión... O sea, pugna de liderazgo entre ustedes mismos, entre el Cofecay y Adepcoca. Eso se notaba y eso no era nada complicado. Al final los cingueños aprendimos a llevarnos, sobrellevarnos a esta situación. Pero lastimosamente después de que entra compañero Franklin Gutiérrez, su directorio, lamentablemente estos temas se fueron agravando mucho más con la aprobación de la ley 906, posterior reglamentación. Y lamentablemente el año pasado tuvimos un hecho muy lamentable, diría, donde se interviene lo que es Adepcoca Departamental por algunos productores mismos. El mismo que supuestamente se soluciona acá en La Paz, pero el problema se viene hacia los yungas, donde vemos asalto a los gobiernos municipales, agresiones que yo me he traído una fotografía para poder evidenciar ello. Bueno, el caso del actual, por ejemplo, ya lo tenemos en cámaras. Por ejemplo, esto fue un concejal, el concejal Seferino Apasa. Él era un concejal del Movimiento del Socialismo, una persona de la tercera edad, un compañero muy tranquilo de igual manera, pero a él lo agreden a este extremo. Perdóname, ¿a qué organización pertenece él? Él es concejal de la Asun, de la anterior gestión, ¿no? Pero actualmente ya es un compañero de base, pero a él lo agreden personas del Comité de Autodefensa que han sido conformadas por Adepcoca Departamental. Estos hechos no solamente se han quedado, no es de ahora, ¿no? Esto es otro hermano que igual ha sido agredido. ¿De cuándo son estas imágenes? Son del año pasado, donde se ha, bueno, después que se ha terminado el problema aquí en Adepcoca, el problema se ha ido a los yungas, a cada municipio. Este es otro hermano, ¿no?, de la calzada también, que igual ha sido agredido. Y así podemos demostrar muchas fotografías de compañeros que han sufrido este tipo de agresiones por personas que en su momento se han denominado Comité de Autodefensa. Ahora, ¿esto ha ocurrido mientras Franklin Gutiérrez estaba detenido o antes de que lo detengan? Mucho antes de que incluso lo detengan, estos tipos de actos se han empezado a fomentar. Muy lamentable, ¿no?, diríamos. Tal vez no lo responsabilizaría de forma tan directa a los actuales dirigentes, sino que hubo injerencia, ¿no?, de otras instancias como al Chino Gómez, Iván Arias, quienes han entrado a los yungas a sembrar egoísmo, terror. Sí, sí, son ellos quienes han hecho seminarios, han hecho reuniones, asambleas, donde generalmente yo he notado como exdirigente en ese entonces, ahora como actual ejecutivo del asunto. Entonces, esto no es solamente un problema de adecoca, el directorio, sino esto viene, podríamos decir, desde una injerencia externa incluso. Pero lo malo es que lamentablemente llegamos, ¿no?, a esta situación. Yo hace unos días he denunciado a los medios de comunicación y acá todavía tengo esta imagen. Quien les habla también ha sido amenazado. Yo no temo por mi vida, pero temo sí por la familia y los hijos que yo tengo. ¿Y de quién cree usted que viene esta amenaza? Mira, yo no puedo señalar en este momento, no puedo precisar, pero nosotros, bueno, el corazón a veces nos dice, ¿no?, con quién tienes ciertas diferencias. Y la pugna, el problema aquí es entre Depcoca y Cofecae. Y esperemos que puedan reflexionar quienes están escuchándonos por este medio de comunicación. Hace unos días hicimos un evento para poder buscar la pacificación de los yungas. No podamos seguir con este tipo de atropellos que no le están traiendo nada bueno a la familia yungueña. Lamentablemente estamos llegando a un extremo de querer imponer un criterio, un capricho, un pensamiento, una ideología o de repente un liderazgo. Pero los liderazgos se construyen en base a propuestas, en base a principios, a mucho trabajo, esfuerzo. Y espero que, en el caso que estamos, bueno, personalmente esté presente, podamos encontrar a los responsables. Hasta este momento se tienen algunas declaraciones, pero también la justicia tiene que dar con la... de la manera que corresponde, ¿no? No podemos tampoco nosotros en este momento alegremente señalar. Todos creo que tenemos una dignidad, un honor que nos hace como personas. Y honestamente espero que podamos también, ¿no? A la familia de Eduardo Paz a decirle que nosotros como dirigentes estamos haciendo todo lo posible. Hoy, por ejemplo, estábamos en varias reuniones en el Dice Ministerio del Régeno Interior hablando con algunos hermanos que también tienen situaciones similares, ¿no? En los yungas. No es solamente este el único hecho en el asunto. También hace unos días, unas semanas atrás, estábamos con conflictos en Chulumani. Un poco antes estábamos en lo que es Machacamarca, ¿no? En Coripata. Entonces, creo, y eso es lo que hemos pedido en la conferencia de prensa en la Plaza Murillo anterior semana, de que las autoridades pongan sus buenos oficios. Al Ministerio Público principalmente, al Ministerio de Justicia. Pongan sus buenos oficios y no esperemos que en los yungas existan grupos armados o sicarios, como en este caso están mencionando, ¿no? De que existan sicarios peruanos quienes estarían buscando a determinadas personas. Usted está confirmando la versión que ha dado el Ministro de Gobierno, de que habría matoneaje y también sicariato por parte de Adepcoca. Estarían amedrentando a los comunarios en los yungas. Yo me baso en esta amenaza que me hicieron a mi persona, ¿no? No es algo que me imagine o piense o haya escuchado alguna autoridad. Yo me baso en esta amenaza y espero que podamos, ¿no?, principalmente las autoridades de Estado decirles en este momento, hagamos las investigaciones correspondientes. No hagamos de que en los yungas existan, no sé, grupos armados o sicarios y finalmente puedan, en todo caso, llegar a extremos que lamentablemente no quisiéramos. Esperemos que el caso del hermano Eduardo Apasa sea lo último que nos suceda en los yungas, principalmente en la asunta y a partir de ello, pues, podamos vivir en paz como siempre hemos vivido. No vamos a negar que hemos tenido algunos problemas, pero las hemos sabido superar, siempre hemos sabido salir adelante, pero en este caso ya, ¿no?, quitaron la vida de un dirigente. Y esperemos realmente que las investigaciones den con la verdad de estos hechos. Gracias por estar aquí, don Wilfredo, por lo que usted acaba de decir. También todos esperamos que haya paz en los yungas entre todas las federaciones. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con más. Esta noche hablamos de tecnología, porque justamente referentes en esta área, a través de diferentes contenidos han estado informando a toda la población boliviana acerca de los celulares Huawei principalmente, porque hay muchas dudas entre los usuarios que cuentan con estos celulares móviles y que forman parte de esta empresa de telecomunicaciones, ya que Huawei está viviendo un momento difícil con las empresas tecnológicas de Estados Unidos debido al veto del gobierno de Donald Trump, como ya todos nosotros conocemos acerca de este tema. Pero sin duda, esto no ha frenado a esta gran empresa, al gigante chino, como lo llaman muchos, porque Huawei cada año va, por supuesto, mejorando, va generando más beneficios, y recientemente ha anunciado que todos los dispositivos que han sido adquiridos van a funcionar con normalidad e incluso se vienen algunas novedades junto a Huawei que las vamos a conocer en los siguientes minutos, porque vamos a hablar de tecnología junto a Juan Pablo Vázquez, experto en tecnología, por parte del equipo de Tecnobit. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá presente. Siempre me gusta estar aquí en este programa. Qué bueno, qué bueno que sea así. A nosotros también nos gusta contar con tu visita, y más aún para hablar de tecnología y hablar de estos celulares. A ver, hablemos de Huawei. Hay muchas personas en Bolivia que son usuarios de este celular, que son parte de esta empresa. Sí, claro. Bueno, Huawei a nivel mundial es el segundo mayor fabricante. O sea, han llegado rápidamente a esta meta. La idea de Huawei era ser el número uno. Lamentablemente este veto de Trump está frenado un poquito, pero justo hoy se le dio una noticia muy interesante, que el creador de Huawei decía, estamos frenados, pero no es que nos rendimos, sino dentro de muy poco vamos a estar con más metas. Así que eso habla mucho del crecimiento y la filosofía que tiene Huawei de seguir creciendo, y que este veto, este momento difícil, no los está condenando, por así decirlo. Así es, como lo decía al inicio, ¿no? Van presentando incluso nuevas alternativas, nuevos beneficios. Por ejemplo, se hablaba de actualizar los equipos al Android Q o Android 10. Bueno, primero está con Android 9, ese es lo primero que ya está vigente. Android Q ya ha sido anunciado, aunque todavía no tiene nombre, por eso es Q todavía. Se supone que tendría que salir unos cuantos meses. Por ahora, en este momento, Android 9 es el último vigente, y la gama P30 ya tiene esta versión de software. Y una sorpresa que dio Huawei es que casi casi toda su gama de teléfonos anteriores los están actualizando Android 9 sin ningún problema, que es algo que preocupaba a mucha gente. ¿Qué va a pasar con mi teléfono? Ya no voy a tener Android, no, todo lo contrario, están actualizando Android 9. Básicamente desde el P10 para adelante. Estamos hablando del P10, del P20, del Mate 20 Pro, el próximo Mate 30, no sé con qué vendar todavía, pero el P30 Pro ya vienen con el Android 9, digamos. Y es importante orientar a todos los usuarios de Huawei para que ellos puedan entender cómo van a funcionar sus equipos, si van a tener un funcionamiento normal, porque había muchas dudas, ¿no?, en los que tienen el celular de Huawei, porque pensaban que tal vez van a tener algunos problemas con Facebook, por ejemplo, o con Google. A ver, tú nos vas a ayudar, Juan Pablo, a poder comprender mejor todo esto. Claro, bueno, el problema con Google, como ya lo hablamos en la anterior vez que estaban aquí en el programa, salió por un veto de que empresas norteamericanas no pueden hacer negocios con Huawei. Especialmente, en realidad no solo es con Huawei, son con 70 otras empresas. La que más sabemos, la que más vemos, obviamente es Huawei, porque es la más grande. Pero son otras empresas que están ahí dañadas. Sin embargo, Android dijo que no se preocupe, que toda la gente tiene que estar tranquila. Incluso el mismo Google, como Android, dijeron, son todos los usuarios de Huawei tranquilos, porque no es que les vamos a quitar, no es que les vamos a dejar de dar soporte, sino vamos a seguir dando soporte a todos los teléfonos que ya están en el mercado, que se han lanzado. Si tú te quieres comprar uno nuevo, profesionalmente no hay problema, porque igual vas a tener todas las aplicaciones y todo Android con normalidad. Y el tema súper complicado que se le dio la semana pasada de Facebook, Instagram y WhatsApp, que ahí hubo mucha, mucha mala información. La gente decía, ya no voy a tener WhatsApp en mi teléfono, ya no va a servir. Preocupa un poquito, porque todos somos adictos y dependientes a WhatsApp. Es muy normal. Claro, nos comunicamos, trabajamos. Y yo no sé qué haría mi vida sin WhatsApp. Entonces, ese problema de decir, ¿qué pasa ahora con mi teléfono? Pero el detalle es que Facebook dijo, Facebook es dueño de WhatsApp y de Instagram, por si acaso. Y dijeron, nosotros estamos cumpliendo las reglas y los teléfonos no van a tener preinstalada la aplicación. O sea, esa es la palabra clave, preinstalada. Es decir que tu teléfono no va a venir con Facebook por defecto, o sea, la aplicación no va a estar ahí. Yo lo veo por el lado bueno. Pero lo podemos instalar. Claro, lo puedes bajar. Por ejemplo, cuando te compras un teléfono nuevo, ya sea cualquiera, que sea de cualquier marca, tienes la aplicación ahí y la tienes que actualizar casi siempre. O si no la tuvieras, la puedes bajar, como cualquier iPhone, por ejemplo. Nunca vienen con aplicaciones por ahí. Me decías, yo veo el lado bueno. ¿Cuál sería el lado bueno? Personalmente es que siempre que tengo un nuevo teléfono, tengo ahí Facebook, efectivamente está preinstalado, pero entro a Play Store, pongo mi cuenta y tengo que actualizar. O sea, es lo mismo que nada. O sea, no es que la aplicación está ahí. Entonces, tengo que actualizarla y es exactamente el mismo procedimiento que bajarla. O sea, que llegas básicamente a lo mismo. Entonces, es importante decir a toda la gente que WhatsApp, Instagram o Facebook van a estar totalmente funcionales. O sea, pues baja la aplicación sin ningún problema de Play Store. Y eso, por si agujas de teléfonos a futuro, porque todos los que ya están en el mercado, si es que tu teléfono te compras ahorita un P30 y ya viene con Facebook preinstalado. Así que va a estar ahí. O sea, la idea es no preocupar a la gente. Algo que me dijeron en mi página hace unos días, que me encantó, decían, la gente se informa por memes. Y creo que muchas veces pasa eso. O simplemente leen el titular y no te das cuenta que hay mucho, mucho por detrás. Y a veces no se dan cuenta de esa palabra que te decía, el preinstalado. O sea, eso cambia toda la figura, toda la historia. Pero creo que es bueno tenerlo claro. Y en esta área en la cual tú eres experto, Juan Pablo, de tecnología, seguramente en la página que tienes llegan muchos seguidores. ¿Cuáles son las principales consultas que ellos tienen respecto a esta situación de Huawei? Pucha, llegan muchísimas preguntas. Es muy interesante. He hecho ya dos veces una parte de QAnoncers, de preguntas y respuestas. A ver qué dice la gente para tranquilizar. Llega pues gente que te dice desde mi teléfono va a ser un ladrillo ahora. No, tranquilo. O sea, no te preocupes, va a estar totalmente funcional. Y hay gente que dice, ya no voy a tener Android. No, tampoco. Va a estar normal. De hecho, se están actualizando, como te decía. O también pasaba el tema de aplicaciones. Ya no voy a poder bajarme aplicaciones o mi teléfono va a estar lleno de virus. Todo eso, pues, en gran parte de los casos es falso porque todo está funcionando a la perfección. Tanto Huawei, Google están diciendo que están respaldando a los usuarios. Porque al fin y al cabo, quienes son los dañados de todo este tema somos nosotros, los usuarios. Sí. Tú, yo, cualquiera que se va a comprar, somos realmente los verdaderos afectados. Entonces, creo que todas las marcas, las compañías que se han dado cuenta de eso ya están respaldando a los usuarios, que es lo principal. ¿Y qué es lo que van notando a los usuarios hoy en día, Juan Pablo? ¿Qué es lo que más les preocupa o lo que más buscan cuando hablamos de tecnología o de la última tecnología en celulares? Bueno, creo que se ha vuelto una tendencia muy grande siempre a querer la mejor cámara del mercado, batería, video. Creo que son puntos muy, muy determinantes a la hora de elegir un smartphone. Algo que me pasa mucho en mi página también. Me dicen, ¿cuál es el mejor smartphone? Pues eso depende de cada uno. ¿Cuál es el mejor para ti? Todos tienen sus ventajas. Huawei se caracteriza y tiene una gran ventaja tener muy buenas cámaras, en este caso los P30, que cada vez con esa alianza que tienen con Leica hacen cámaras espectaculares. Y además... Sí, definitivamente. ¿Qué usuario no está en busca de una buena fotografía, de capturar una imagen, hasta para pasar clases, grabar un video, grabar audios, lo usamos para todo. Te salga el momento. A veces estar llevando cámaras, tú tienes tu teléfono y sacas una foto rápida. Y otro punto muy importante que tiene Huawei que los ha llevado a hacer referentes en ese tema es el tema de la batería. La batería que comenzaron con el Mate 8 con 4,000 miliamperios, ahora llevaron a 4,200 en este P30 Pro y la carga rápida. O sea, la duración de batería, ellos lo conocieron como que va a ser dos días. Eso es súper relativo, pues depende de qué tipo de usuario seas. Yo que soy un usuario que ando todo el día a pegar mi teléfono, me dura un día, un día un poquito más. Hay gente que le dura dos días, hay gente que dura mucho más de dos días. Entonces, todo depende de qué tipo de usuario seas, pero es algo que es un baluarte, por así decirlo, de Huawei, la autonomía de batería que tiene y carga rápida. Eso es espectacular. Muy bien, Juan Pablo. Hoy hablamos mucho de los usuarios de Huawei que tienen bastantes dudas, así que nos gustaría invitarte para una próxima oportunidad. ¿Qué te parece para conversar más acerca de la tecnología, más de esos celulares y que tú puedas responder personalmente muchas preguntas, muchas consultas que seguramente varios usuarios se van a emitir a través del programa? Claro, sería una muy buena idea. Toda pregunta que tengan la pueden mandar a nuestra página tanto a Instagram o a Facebook como a Revista Tecnobit. Todas las preguntas que tengan las mandan. Y algunas en vivo acá en la 23. Y otras acá en vivo con Paola, así que va a ser un gusto. Muy bien, Juan Pablo Vázquez, experto en tecnología, forma parte de Inovit. Gracias por acompañarnos esta noche. Un gustazo, siempre es bueno estar acá. Muy bien, es otra oportunidad. Ya estamos contactándonos para que nos visites y puedas responder las preguntas de los usuarios. Gracias. Continuamos con más Vera 23. Y bueno, esta noche estamos tan pero tan contentos de compartir el sede del programa con un boliviano, con un invitado especial, escritor, periodista, paseño, que es Rodrigo Urquiola Flores. Ahí lo ven en imágenes. Él es autor de novelas como Lluvia de Piedra, por ejemplo, autor de Reconstrucción, de los libros de cuentos Eva, y Los Espejos también, El Retorno, La Serpiente, y mucho más. Y sin duda es un gran, gran escritor y periodista. Muchos de sus cuentos han sido traducidos a idiomas como el quechua, como el portugués, bengalí, el alemán, y además han participado de diversas antologías nacionales e internacionales. Pero lo que destacamos esta noche es que él es el reciente, el flamante ganador junto a su relato Ashley de un premio internacional, el premio internacional José Nogales que se llevó a cabo en su vigésima quinta edición. Vamos a conversar con Rodrigo que nos acompaña esta noche. Vamos a felicitarlo primero porque él es, junto a este relato, ganador de este premio internacional. Rodrigo, bienvenido a la veintitrés y felicidades a todo el equipo del programa. Buenas noches, muchas gracias por las felicitaciones, estoy muy contento de estar acá. Bueno, me imagino que estás muy contento porque, a ver, yo tengo acá algunos datos, Rodrigo, como que eres el primer escritor boliviano en ganar este premio internacional y además te sumas ya con esto a ser el sexto escritor iberoamericano en ganar este premio junto a otros dos mexicanos, dos argentinos y un cubano que fue el ganador de la pasada edición, la anterior a esta, ¿no? Así es. Bueno, para mí es bastante importante haber obtenido este premio. Ya obtuve algunos premios en Latinoamérica, pero es la primera vez que me dan uno en Europa y nada, en mi carrera literaria es algo muy importante. No, sin duda, definitivamente. Y bueno, qué alegría de que este relato, Ashley, haya sido ganadora de este premio. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo se da esa oportunidad de que Ashley pueda formar parte de este evento, de este concurso? Y bueno, este concurso yo supe de su existencia hace mucho tiempo, es bastante prestigioso allá en España, en Huelva. Se dice que es uno de los más prestigiosos de ese género, ¿no? Y de lo que es la lengua castellana. Y sí, sí, es uno de los más prestigiosos, igual uno de los que mejor paga. Y bueno, se me ocurrió mandar este año este cuento que ya lo tenía preparado. Es parte de un libro que vengo trabajando ya hace bastante tiempo. Y nada, bueno, ahora estoy con la sorpresa de que se ha llevado este galardón. ¿Cuántos relatos fueron presentados para esta edición del concurso? Tengo entendido que se han presentado como 500 relatos de lugares como China o República Checa o Suecia, la misma España, países de Iberoamérica, así. Mira, y eso demuestra la calidad de tu obra, porque Ashley logró superar a más de 500 relatos que tú nos cuentas que han sido presentados. A ver, ¿cómo ha sido destacado, por ejemplo, esta tu obra? ¿Cómo ha sido destacada? ¿Cuáles son las características, los aspectos, que más se resaltó el jurado? Bueno, tengo entendido que mi cuento ganó el premio por unanimidad, o sea, que todos los jurados estuvieron de acuerdo y, bueno, que destacaron un poco la estructura y las figuras metafóricas que he usado en el cuento. ¿Y cómo estaba conformado el jurado, Rodrigo? Son tres escritores españoles. En este momento no se me han ido los nombres, pero sé que tienen una amplia trayectoria. Muy bien, perfecto. A ver, hace un momento tú nos decías que este premio, además de ser uno de los más prestigiosos en su género y demás, también es uno de los que mejor premia a los ganadores, ¿no? ¿Cuáles son los premios que te han dado? Bueno, el premio son seis mil euros y voy a ir a... ¿Es uno de más de seis mil dólares? Sí, sí, un poco más y nada, bueno, tengo que ir a Huelva a recoger el premio y también incluye la publicación del cuento en un pequeño libro. Qué importante. ¿Cuándo te vas a Huelva? Aún no lo sé, los organizadores recién me van a comentar eso. Muy bien, a ver, se lleva a cabo la vigésima quinta edición de estos premios, me imagino que tú has ido siguiendo de cerca todo ello. ¿Cómo se ha desarrollado este año todo este concurso? Ha sido especial porque está prácticamente cumpliendo lo que son las bodas de plata. Y sí, no, bueno, la verdad es que un autor no sabe cómo es el proceso, simplemente... ¿Tú has hecho algunas diferencias respecto a pasadas gestiones, pasadas ediciones, tal vez? Bueno, a decir verdad, no, no. Bueno, el hecho de que premien a un boliviano sí ya me parece una sorpresa. Pero, eso, ¿no? Desde este premio he leído algunos cuentos que me han parecido excelentes, el cuento del cubano Alberto Guerra, por ejemplo, es un gran cuento y, bueno, a mí me honra que hayan elegido el mío ahora. No, sin duda, es una alegría para todos nosotros también. Tengo entendido que este relato que ha sido o resultado ganador, Rodrigo, pertenece a un nuevo libro de cuentos en el cual tú estás trabajando, de los cuales otros cuentos también ya fueron galardonados con algunos premios. Y sí, este es el cuarto cuento de ese libro que ve a la luz. Un par de estos cuentos han ganado ya premios. El premio Franz Tamayo aquí en Bolivia, el cuento Árbol y el cuento Sencata ganó el premio latinoamericano El Mundo Valadez hace nueve meses, hace bastante poco. Muy bien, ahora, estamos a tan solo nueve meses de que tú hubieses recibido también un premio importante. Recibiste hace nueve meses ya un premio. Estábamos prácticamente con esa alegría tú también y ahora se viene este reciente. Y sí, bueno, me he quedado sin palabras y estoy contento. Mira, hablamos de hace solo nueve meses que Rodrigo recibió un premio que en la versión 47 del premio latinoamericano de cuentos El Mundo Valadez, eso fue en México, Rodrigo. Así es, en México. Ese cuento igual es bastante prestigioso, me parece que tiene muchos años. ¿De cuánto estamos hablando? No me acuerdo el monto en ese momento, eran pesos mexicanos, pero bueno. ¿De qué cuento? El cuento se llama Sencata. Sencata, muy bien, perfecto Rodrigo. A ver, y cuéntanos acerca de Ashley porque definitivamente se resultó, este relato resultó ganador de este concurso internacional. A todos nos interesa saber qué es lo que nos cuenta Ashley, cuál es la historia que está detrás de este relato y bueno, cómo se ha dado la posibilidad de que tú comiences a escribirlo. Bueno, yo vengo de Chasquipampa, para los que conocen La Paz, esta es una zona que está ubicada en el norte de la zona sur. La zona sur es uno de los lugares más ricos de nuestra ciudad y me interesa escribir mucho sobre la periferia, sobre esos márgenes, ¿no? Hay muchas historias allá que no siempre encuentran una voz. He intentado hacer esa voz. Ashley narra la historia de una chica que por esas cosas que tiene la vida, se dedica a la prostitución y es descubierta por un compañero de colegio suyo. Este compañero es el que narra la historia y bueno, es una historia sobre desamor y sobre escapes que no llegan a puerto. Muy bien, ahora tengo entendido que la protagonista de este relato llega a ser una persona bueno, que tú conoces en la vida real, viene a ser una compañera o amiga tuya. Y sí, bueno, hace tiempo se me acercó esta amiga, siempre quiso que escribiera su historia pero eso sí me ha prohibido que mencionara su nombre verdadero. Bueno, en este cuento claro que no recreo su vida como ella me lo ha pedido sino que le doy un giro, el giro que la ficción te permite que bueno, que quizás el periodismo no te permitiría. Conversaste ahora con ella ahora que me imagino que sabe que este relato resultó ganador de este premio internacional. Sí, sí, está bastante contenta yo creo que nos vamos a ir a celebrar un día de estos. Muy bien, muy bien, ya se viene el festejo entonces. a ver, Rodrigo, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos tanto en tu carrera de escritor, de periodista. Y bueno, este año presento mi quinto libro, mi tercera novela en la Feria de Libros se llama Reconstrucción, el año pasado ganó el premio Marcelo Quiroga Santa Cruz en Cochabamba y después tengo programado viajar a parte de España a la Feria de Libros de Córdoba en Argentina y a la Feria de Frankfurt en Alemania. Y bueno, vamos a llevar a cabo con otros amigos escritores, Gabriel Mamani, Daniela Beranga y Rodrigo Villegas en un taller de escritura creativa para todos aquellos quienes quieran aprender un poco sobre este oficio de la escritura. Muy bien, Rodrigo, Rodrigo Urquiola Flores, periodista, escritor, nos acompañó esta noche. Gracias por compartir con nosotros esa alegría de que este relato ágil resulte ganador del premio internacional José Nogales y mucho éxito en todos los proyectos que nos acabas de comentar. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Rodrigo. Muy bien, y de esta forma llegamos al final de hora 23. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Familias bolivianas que tengan excelente descanso. Así es, nos vamos, pero no sin antes recordarle que hoy hemos hablado con el alcalde de Tocopilla, el señor Luis Moliano, quien nos ha contado que continúan trabajando intensamente para rescatar el tercer cuerpo, es decir, el del papá Beisaga que se encuentra todavía dentro de la mina. 150 metros de profundidad es lo que nos ha señalado. Así es que es muy difícil el acceso hasta el cuerpo de este minero boliviano, de ese trabajador boliviano que todavía sigue dentro de la mina San José. Hemos conversado con él, nos ha contado de todo el inmenso trabajo que han realizado, ha puesto todo su empeño para lograr sacar con vida a los tres bolivianos que se quedaron allí atrapados el pasado jueves. sin embargo, lamentablemente, dos de ellos han fallecido como ya es de conocimiento público, la familia ya está viajando hasta la ciudad de Tocopilla, una de las hermanas ya se encuentre en el lugar mientras el resto está aquí en Bolivia tratando de acomodar las cosas para poder recibir ya los cuerpos de padre e hijo que fallecieron en esta tragedia y también hemos recibido la visita de don Wilfredo que es dirigente de la Federación de la Asunta y es que hay una preocupación por lo que está aconteciendo en los yungas entre Adepcoca, Cofecai qué es lo que ha pasado y esto a raíz del asesinato del secretario de Hacienda de la Federación de la Asunta don Eduardo Apace hecho que ha ocurrido el pasado 13 de junio ya hay un detenido y este detenido ha implicado a otras personas entre ellos dirigentes de Adepcoca estamos hablando de Sergio Pampa la Fiscalía debería haberlos agarrado es lo que se estaba pidiendo celeridad en la investigación sin embargo según el abogado de Sergio Pampa él se encontraría en la clandestinidad y mientras tanto no se ha sabido más del movimiento judicial en torno a este caso lo cierto es que algo está pasando en los yungas porque hay constantemente agresiones de parte de la gente de Adepcoca contra otros miembros de otros sindicatos y federaciones productores de coca en los yungas nada más gracias por haber estado con nosotros ya sabe en unas horas más nos reencontramos nuevamente con otros temas para mostrárselos para contarle para informarle aquí en hora 23 con otros miembros con otros miembros Gracias por ver el video.